El Museu de les Ciencias de Valencia se ha convertido en un referente en la divulgación científica con el objetivo de ofrecer entretenimiento a grandes y pequeños sin renunciar al rigor científico. En la planta baja del museu se llevan a cabo los talleres de la ciencia escena, donde educadores especializados realizan demostraciones y actividades científicas. Estos experimentos tienen como objetivo difundir la ciencia de manera divertida y sorprender al público participante. Imagina relojes que funcionan con zumo de naranja, líquidos que hierven a menos 196 grados centígrados, velas que se apagan misteriosamente y minerales que brillan con luz propia. Parece magia, pero es ciencia. Desde tan solo 3,50 euros asiste a esta fantástica experiencia científica. No es necesario adquirir la entrada del museu. Recuerda que los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto con entrada. Consulta los talleres disponibles según temporada. Ven a la ciudad de Les Arts y les Ciencias, un lugar para descubrir.